Se trata de un cierre temporal nocturno que será el último antes de la terminación de este proyecto vial con el que se busca mejorar la movilidad en este sector del área metropolitana. El motivo de este cierre es continuar con la ejecución de obra del proyecto de Papi Quiero Piña, el intercambiador. Se requiere hacer unos cierres para hacer el tendido de redes eléctricas, por lo tanto se va a realizar en horarios nocturnos. Esto va a ser a partir de las 10 de la noche, del día de mañana hasta las 5 de la mañana del día 13. Por trabajos de traslado y reubicación de redes y postes en el mismo sector, se han hecho en el último mes algunos cortes de energía con el fin de brindar mayor capacidad a la red del nuevo intercambiador vial. Con este cierre nos obliga a hacer unos desvíos por la carrera cuarta para que se conecte hacia la calle 197 que es en el Colegio Santa Teresita y de ahí conectar a la paralela oriental y hacer la conexión directa a la autopista o al anillo vial. Se le ha informado por los medios de comunicación, se han hecho volantes para repartir a la comunidad, para que tengan en cuenta, igual el impacto no va a ser tan alto ya que va a ser en horarios nocturnos. El que venga a Bucaramanga hacia el casco antiguo lo debe hacer por la oreja del puente y subir por la 197 o conectar al retorno de la Turena en el sector de Abadías. Terminado este cierre, el único que queda pendiente es el de la conectante de Piedecuesta hacia el casco antiguo de Florida Blanca por efecto de la fundición del puente peatonal de Papi Quiropiña que implica que los conductores deben hacer la conexión por la calle 197. La Cámara de 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 la